Fui un soldado pa' la guerra Me tocó andar en la quema Y hoy tranquilo me la paso Deje el cuerno por un lado Desde arriba yo lo miro Aunque ya estoy jubilado Sigo a la orden de la empresa Y los tratos voy cerrando Un Corvette Black va volando Por andares voy pisando Valenciaga o Ferragamo Aunque fui criado en el rancho Y a estilo fresa ando viajando Y unos Razers por la ruta Al Vallartazo voy llegando Si es montañando camuflajeado Un golpe cambió mi vida Pero aquí andamos De eso no hablo Pues fue la suerte O será el destino Más bendecido Pues mi familia Sigo abrazando Pa' distraerme Agarro un privado Para Emiratos O por Europa Depende el acto Si es por negocios O relajado Yo soy amigo Y les doy mi mano Y a una persona Yo le agradezco Y va mi respeto A mi compajera Que en las malas Nunca me deja abajo Un tiempo estuve encerrado Buena escuela me ha dejado Tuve los grandes apoyado Los putazos he aguantado Miro al cielo Y el recuerdo De mi padre Y mis hermanos Que un día volveré a verlos Para seguir festejando Una sonrisa Llevo conmigo La adrenalina Me hace sentir vivo La buena vida Junto a mis hijos Voy para el rancho Y me encomiendo a Cristo Agarro un vuelo Y ya me despido Voy a un destino Desconocido No digo claves Pero ando al tiro Porque es bien bárbaro Aquel amigo Sin ganas madre Como pudimos fallar Derecho ¿Verdad? Derecho Derecho Gracias.